No hemos sido notificados formalmente de dicha resolución. Estamos enterados en forma notoria y pública por medio de los medios de comunicación. A pesar de no tener conocimiento de las causas de la separación de Lice Rivas y Edmundo Celada del listado de candidatos a magistrados de la Sala de lo Constitucional, aseguró que esto pudo tener relación con algunas resoluciones de inconstitucionalidad, pero que miembros de la Junta Directiva de la FEDAES que participaron en dicha sentencia expresaron que podían continuar como aspirantes a magistrados. Se señala que es en cumplimiento de sentencias pronunciadas por la Honorable Sala de lo Constitucional. Eso es muy interesante, esa fundamentación jurídica, pero también internamente cuando hubieron los recursos de apelación en los casos de estos candidatos, la FEDAES quienes participaron en esa resolución basados en otras jurisprudencias también fundamentaron que eran procedentes y que continuaran como candidatos. Ulice Rivas fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral mientras que Tito Celada presidió durante un tiempo el Consejo Nacional de la Judicatura. Ambos fueron electos durante los gobiernos del FMLN. Pero para la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, ninguno de los dos candidatos tiene vinculación con el partido de izquierda. Los que participaron en la resolución de apelación, su análisis fue no político, sino que técnico-jurídico. Ellos decían ahí, mire, que hay una medida cautelar, por lo tanto no hay una sentencia definitiva. De igual manera, se manifestaba de que en la resolución de que hay una sentencia definitiva, tampoco se estableció ahí una vinculación política determinada. Ahora, el argumento ha sido que ha habido hechos notorios, expresiones, que realmente dan una vinculación material de expresiones de carácter político. Entonces, ahí viene la discusión. Pero más que todo, entiendo que mis compañeros de las distintas asociaciones lo que hicieron fue un análisis técnico-jurídico. Pero, ¿quiénes serían los candidatos 16 y 17 de la lista de la FEDAES en reemplazo de los excluidos? ¿En caso fuese necesario? Quedan siete candidatos. Por ejemplo, el licenciado Narciso Granado, el número 16, el licenciado Canjura, el número 17. Entonces, esos expedientes, no sabemos en qué momento van a ser, si son remitidos, tienen que ir completamente en orden para el Consejo Nacional de la Judicatura. El presidente de la FEDAES afirmó que debieron tener una reunión con el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, como se hizo para resolver el caso de algunos documentos que no iban en los expedientes de los aspirantes. Deberíamos de haber tenido una reunión con la comisión de enlace con el CNJ para tratar este tema, que sería lo mejor, y evitar así que un expediente esté yendo de un sector para otro y también respetando los derechos que tienen los candidatos, que se respete su imagen. Yo diría que en base a algunos vacíos o interpretaciones diferentes que hay de las mismas sentencias y de la misma normativa, hubiera sido lo ideal para crear que no haya una confusión en la comunidad jurídica y principalmente en el ciudadano. Dijo que continuarán reuniones para saber cuál será la decisión que tomarán las ocho asociaciones que aglutinan en FEDAES y esperan ser notificados formalmente de la exclusión de ambos candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.